Llegamos demasiado pronto a Mainar y Dionís se ha dormido en los laureles. Pues sí, ya veis, hoy estoy deshaciendo primero el Tetris de aquí, de este almacén, ¿vale? Porque este fin de semana ha sido un poco complicado, he estado desaparecido porque se casó un amigo, ¿vale? Entonces a lo que llegué anoche y volví a la civilización, pues el fin de semana ha sido caótico y hay que arreglar el caos después de todo el fin de desaparecido, ¿vale? ¡Ay, Dionís, Dionís! ¿Y cómo se arregla? Bueno, se arregla fácil, coordinando gente el domingo por la noche recién llegado y preparando, mirando a ver qué es lo que tengo en el almacén, que es lo que no tengo porque tengo que mandar a repartir al repartidor. Tenemos que envasar porque no tengo patatas envasadas. Eso es G. ¡Qué caos! Para mis próximos amigos que se casen, que no se casen en octubre, que se casen en temporada de patatas, que se casen en otra temporada, que no haya faena, yo qué sé. Dicho que da. Los tengo en mi cabeza, ¿eh? Los... lo que tengo que repartir, pero tengo que hacer en la ruta porque en mi cabeza no vale que esté. ¿Por qué sacas estas? Estas patatas sobraron del reparto del jueves, ¿vale? Y no las habíamos descargado. ¿Que las repartan a otros? No, porque las voy a poner y así las pongo un palé todo del mismo lote, ¿vale? Si no tengo que cargar dentro de la furgoneta. Entonces las saco, las monto en el palé que se tiene que llevar hoy. Y... y así no tengo que montar el palé dentro de la furgoneta, ¿no? Bien pensado. Y esa cosa a morata de... a morata de jalón. Uno a cada tora. Dos a Epila. Eh... 14. Dos a Plasencia. 16. Aquí necesito 20. En este palé que es diferente porque el cliente necesita que sean en estos palés y no en los que trabajo yo. Estos son palés europeos. Están preparados para que pasen por los pasillos de los super, ¿vale? Perfecto. Lo tenemos. ¿Hemos arreglado el problema? No ha sido problema, ha sido falta de previsión. Bueno, falta de previsión no, que hemos vendido mucho este finde. Eso es bueno. Sí, claro que es bueno. Pero si no estoy, pues es un caos. Mira qué despacho. Sí, despacho un poco desordenado, pero aquí estoy. Eh... Está 10. Esto también es trabajo, amigo. Hombre, claro que es trabajo. Mira, esto no lo hemos sacado nunca, ¿vale? Lo que es tema oficina. Pero es muy importante en una explotación agraria tener momentos de oficina. Porque es lo más importante. Tú puedes ser el mejor productor del mundo. Y tener el mejor producto del mundo. Pero si no tienes un momento para ponerte a hacer papeles, no tienes nada. Nunca lo sacamos porque es verdad que en el programa es una cosa que no es muy... No es vistosa. Pero es una cosa que hay que hacer. Raúl, el repartidor, tiene que ir a repartir a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio, coordinar por donde tiene que ir para que no dé vuelta tampoco. Porque si lo mandas a la aventura hace más kilómetros que un tonto. Entonces, pues bueno, que no sale en el programa. O sea, siempre sabemos con los tractores y no sé qué y no sé cuántos, pero también tenemos momentos de estos, ¿vale? Y a ti te encanta. No me gusta ni gota. No os le gusta ni gota, pero bueno. Venga, pues cargamos ya. Para que se vaya al repartidor. Señor Raúl, cuando quieras, marchas.